Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Bienvenido en este nuevo año 2024 Estamos ya en el 2024 Se ve que no tenemos las mismas caras Mira, todo el ambiente ha cambiado Yo hasta he cambiado de cámara ¿Os gusta mi nueva cámara? Muy bonita ¿Viste que ya estamos en un primer plano? Yo estoy morenita porque he estado esquiando Entonces desde el sol y la nieve Y eso estoy, mira, mira Sí, muy bien Estamos en varias estaciones por ahí Estaciones de esquina Bueno, así que estamos empezando un año nuevo Un año nuevo El 2024 2024 ¡Guau! Nuevos propósitos Seguir manteniéndonos Ilusión A la historia Eso es lo mínimo Eso es lo mínimo Y seguir remando Hacer lo que estamos haciendo ¿Con qué rima el 24? Nos queda para un rato Y ponte los tapas Muy bien Muy bien ¿Y cómo se presenta este año entonces? Bueno, en Argentina están adelgazando Uy, están todos Ahora comen una vez por día Una gran parte de la población Otra come Todo lo que le da la gana Porque son los ricos Pero están adelgazando Y dicen que es bueno para la salud Adelgazar Bueno, es que la medicina ahora Recomienda eso, ¿no? Claro Por ahí los ricos también lo hacen En el ayuno intermitente Claro Es lo suyo Bueno, pero una cosa es por gusto Y otra cosa es que te impongan El hambre, ¿no? Y hacer ayuno a los niños No creo que sea el ritmo adecuado Para un niño, ¿no? Claro La verdad es que no lo creo En los adultos A algunos les viene bien Limpiarse un poco Pero hay otros que Bueno, pero cuando hay niños deformes Pues los ponen a limpiar zapatos Para los niños ricos No sé La vida es así Están los niños bonitos Y los niños feos Es que ese es el pueblo Ese es el pueblo El pueblo es el pueblo Deformado, degenerado Para qué dar salud Educación y cultura Así mira qué deformación Nada, nada Los niños ricos son bonitos Limpios, pulcros Se bañan Con oro Con champán Y los pobres son sucios No se quieren lavar Los pobres Están enfermos Además Además Basta, basta Yo estuve leyendo Un libro Que no me acuerdo Cómo se llama Pero que relata La historia De Gilles Doré Gilles Doré Fue un mariscal francés En la Edad Media En los años 1400 Y fue el mayor criminal De la historia De la historia De Francia Y parece ser Que todavía Nadie le ha ganado Y es un tipo Que luchó Con Juana de Arco Es muy interesante La historia Ahí porque El escritor Relata Investigado Ahí toda La historia De Juana de Arco Y enseñan Ahí La lectura Es interesante Como Bueno Pero el El mariscal Ese francés Explica Cómo fue educado Que no tuvo padre Nadie que le dijo Nunca que no Y tenía mucho dinero Y entonces Para esconder Las barbaridades Que hacía Porque era Pedófilo Y además Mataba a los niños Es decir Que abusaba de ellos Y después los mataba En unas situaciones Terribles Y entonces Claro Pero de dónde Venían esos niños Entonces Él hacía En su castillo Porque tenía Mucho dinero Era uno De los más ricos De todo Francia En aquel entonces Y él después Vendió tierra Para seguir Haciendo sus fiestas Y organizaba Grandes fiestas En su castillo Y él En medio de la fiesta Cuando estaban Todos medio borrachos Se iba A sus prácticas En solitario Bueno En solitario Con un niño Bueno Os acordáis De la condesa Sangrienta Esa también Era francesa Claro Es que Quedé generado Esa francesa Qué fuerte Bueno Aquí en España Como no hay castillo Aquí también Hay lo suyo No sé Que los franceses Lo escriben Luego a lo mejor No sé Sí Pero Yo Me llamaba la atención ¿No? Lo Fausto De la fiesta Se dice así ¿No? Como la fiesta Faustuoso Faustuoso De las fiestas Que decía Que claro Que regalaba Era muy generoso El tipo Sabía que lo robaban Pero el tipo Aceptaba Digo que siempre La gente quería Aprovechar De su dinero Generoso no Él robaba Y le robaban Pero como él seguía robando No, él no robaba Él no robaba Él mataba Él mataba No era No robaba Pero será para compensar Esa culpa ¿No? Como una exageración De algo que oculta ¿No? Bueno Como dice Freud ¿No? Personas que son muy pulcras En una cuestión En determinadas cosas Y luego con otras cosas Las dan ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba El francés? Gilles Durret Durret Ré R-I-A-I-S Ríe Ríe puede ser Que se pronuncia esa Pero se llamaba Gilles Ríe de Gé Ríe de Gé ¿Del siglo XV has dicho? En el siglo XV Sí Y después hubo un juicio Después Hubo un juicio Y sí Bueno Habrá algún heredero De él Porque si no Le entrevistaba Para hacer nuestro marchán ¿Marchán por qué? Y para que nos venda Los cuadros Para que nos venda Las obras que tenemos Y es el mayor asesino De Francia ¿Eh? El mayor asesino De Francia No Norma Por favor No le traigas Al teatrillo Lo que nos falta ¿Qué están haciendo De Guita? De Guita Ah que ella Ve el dinero Sí Era uno Era uno De los más Hacia porquerías Pero hay que tener Principios también ¿No? En determinadas cosas ¿No? Uno no se puede vender Tampoco Por dinero Bueno Bueno En esta sociedad ¿Dónde están los principios? No por eso Hay que Algunos hay que tener Pero digamos que Esas fiestas Se siguen haciendo ¿No? Cuando hablan de Berlusconi Por ejemplo Que hacía también ¿No? Grandes fiestas Pero no mataban niños ¿No? No Bueno Supongo Pero Pero digo Que igual Esconden Todo el uso De las drogas El uso De la prostitución Y Si quieres decir Que se ha civilizado A lo mejor En la sociedad Esas prácticas Que se hacían Más primitivas No pero eso Era un caso especial Era un caso especial No vamos a pensar Que todos En la Edad Media Hacían eso Me refiero Civilizado Que hay otra manera De Pero que no Que es civilizado Que es civilizado Y hoy en día Y existe eso Si en España Hace 30 años Hubo unos casos Dramáticos De asesinatos De unas niñas Y salió Que todo eso Estaba escondido Se pensaba Que pasaba eso Que eran prácticas Bueno pero hoy Sí que sigue habiendo Un montón de desapariciones De niños Claro que sí El tráfico De niños Y de órganos Lo que pasa Que no se le da publicidad Bueno pero para los órganos Es para ganar dinero Después El tráfico de niños Para los placeres Perversos De cada uno ¿No? Porque las organizaciones Internacionales Utilizan La trata De mujeres Y de De niños De niños Es más fuerte Los niños Y tiene más valor Cuando es una virgen Claro Y todo eso Y todo eso Y está Mueve más dinero Ese mercado Que el mercado Blanco Que el mercado Legal Por supuesto Por supuesto No se habla ¿No? Se tiene como más tapado Habría que ver ¿No? ¿Quién gana más dinero? ¿El mercado De las personas O el mercado De las drogas? Claro Porque vale una pasta ¿No? Pero están enlazados Porque claro Porque hay grandes Fundaciones internacionales Que hacen favores A otras fundaciones Vendiendo niños Vendiendo niños Regalando niños Regalan niños Ah te voy a hacer Un regalo No En las empresas ¿No? Después de firmar Un buen contrato Te regalan ¿Qué sé yo? Una raya De no sé qué ¿No? Y hay otro Que directamente Te regalan niños No una mujer Para pasar la noche La perversión Está en todos En todos Digo En uno es más civilizada Y en otro No tan civilizada En nosotros también ¿No? Y nosotros ¿Qué hacemos Con nuestras perversiones? Hombre Nosotros Nos psicoanalizamos Sublimamos Hacemos un montón De actividades Durante las 24 horas Para evitar Para evitar Ese tipo de cosas Para evitar Para evitar Para evitar Claro Para que la perversión No nos lleve Por esos caminos Nos lleve Hacia otros caminos Pero está En todos Claro Son los pactos sociales Y las actividades Y el trabajo Lo que te puede hacer Escapar De esa De esa tendencia Hacia O llevarla Hacia otro lugar Mejor dicho Porque es que es Regular la cantidad También Es que Si no caemos En el que unos son buenos Otros son malos Y ese malo Y luego también Con sus amigos Muy buenos Muy generosos No sé qué No sé cuántas Bueno Ahora Yo que sé Con los líderes políticos Se ve ¿No? También Uno va a matar A la mitad del país Pero para los otros Es El héroe Eso es maravilloso ¿No? Pero Claro Qué fuerte Además también se dice ¿No? En las guerras Hay que arrasar Al enemigo Los niños Los niños del enemigo Son futuros Enemigos tuyos Entonces hay que arrasar Con ellos Lo vemos ahí En Gaza No Y después La venganza ¿No? La venganza El gusto De la venganza Claro La guerra Produce Deja ese Pozo ¿No? De Y si no son esos Se cargan a todos Van a venir Sus primos hermanos De no sé dónde A vengarlos Y es que Pero está aceptado Por el sistema Todo ¿No? Sí Porque nos lo van Repitiendo tanto Nos lo van repitiendo Tanto Que parece que Eso es la normalidad Pero es como Una diferente Para de medir ¿No? Porque para algunos Está permitido Y para otros No Siendo lo mismo Pero Hecho de manera diferente ¿No? Por ejemplo Bueno El conflicto de Gaza Israel Qué llamativo ¿No? La Organización de Naciones Unidas La ONU Estados Unidos Hace así Beto Y ya 300 países Han dicho que sí A una cosa Estados Unidos Dice que no Y chao Los 300 países Se van a la mierda Y lo que diga Estados Unidos Es lo que se hace ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque La sumisión ¿No? La sumisión Claro Pero porque le da crédito Porque le da no sé qué Porque depende Pero a veces Porque solamente Están sometidos A veces sí A veces Solamente porque están sometidos ¿A qué están sometidos? A una idea A una idea O a su propia neurosis Peor A su neurosis O a su perversión O a su psicosis Los líderes Porque en el caso Porque en qué En qué caso Menaza Ahí hay un texto Donde dice Que es súper interesante Donde dice No es que los estados Someten Es que el hombre Quiere ser sometido Entonces se somete A los estados Hace poco lo vimos En un aforismo Eso Es muy fuerte Digo que es la posición ¿No? Porque es amor Y esclavo Entonces ¿Dónde me coloco? Pues ya he elegido Mi lugar Si no sales De esa dialéctica Sí Es un El hombre busca A quién someterse La mayoría De los seres humanos Buscan A quién someterse Entonces El estado Quiere someter Pues hay la pareja Perfecta Pero claro Para salir de esa dialéctica Ya hay que hacer un trabajo Hay que psicoanalizarse Estamos viviendo Entonces De acuerdo A la ideología Hegeliana Claro ¿No? El amo y el esclavo Después de eso No vino nadie Hay una detención En el tiempo Porque después Vinieron otras maneras No Vino el psicoanalizar Digamos que Para adquirirlas Hay que hacer un trabajo Claro ¿No? Para poder llegar A conseguir otra cosa Que esas posiciones Hay que currárselas No Hay que producirlas Exacto Por eso que 2024 Tendría que ser Un año Valiente Un año De valentía Qué bonito Parece un cuple Pero No Porque digo Que nosotras Que somos Tenemos todas Esas riquezas Esas posibilidades Esas frases Tenemos que ser valientes Que no sé En qué consiste Esa valentía O cada uno Sabrá Escribir Escribir también ¿No? Y denunciar la realidad Estaba leyendo Un artículo de Menaza Que hablaba De que el poeta Es el El que revoluciona También El que Habla de la realidad El que denuncia La realidad Sí Esa es nuestra Función Bueno Tengo que decir Una cosa Que nuestras arcas Han aumentado Muchísimo Porque el regalo De la Navidad Ha sido El Menaza hinchable Hay que decir Que ha sido Un éxito De ventas Y que muchos Domicilios Tienen ya Su Menaza hinchable Para Gozo De los Concurrentes ¿Cuántos pedidos Hubo? No tengo aquí Los datos Porque lo lleva El departamento De ventas Claro Claro Estamos ahí Trabajando Bueno También se puede Comprar En lugar de muñecos Se puede comprar Cuadros Y libros De menaza Que están A vuestra Disposición Que nosotras Nos encargamos De embalarlos Y mandarlos Es decir Que está toda la obra De menaza Ahí a disposición Y Así que lo tenemos Que es más Enriquecedor Que el muñequito Para el regalito Estaba bien Para el regalito Estaba bien Pero ahora Es que hay mucha necesidad De cariño Y menaza hinchable Lo cogías así Y así Las chichabas A Elena Le vamos a A regalar Uno bien grande Es el primer contacto Luego hay que dejarse Penetrar y rigar Por una poesía Y el psicoanálisis Penetra Qué guarrería Dice Estas ha comprado Tienes sus fantasías Tienes sus fantasías Voy a revisar Si Laura Se ha comprado Uno Bueno Que Que hay que Culturizarse un poco Señoras y señores Que Un cuadrito De menaza Hace bien Leer poesía Hace bien Someter Ciertas perversiones Al proceso Psicoanalítico Hace bien A la vida Para que la culpa No nos machaque Al fin y al cabo Entonces bueno Que son Recomendaciones De salud Que les hacemos Bueno Que digamos Se puede vivir bien Se puede vivir Mejor Que eso es una cosa Muy importante Que uno se tiene que dar cuenta Que existe esa posibilidad Así que Después caracual Claro Es que también Su neurosis Lo tiene aprisionado Y no puede hacer Lo que quiere Ni siquiera Consigo mismo ¿No? Hay como una ¿Qué es vivir bien Para ti? Estar Yo estoy muy contenta Porque siento Que he podido hacer La vida que quería Más allá De mis sueños Además Que yo La vida que tengo O que estoy haciendo No tiene nada que ver Con los sueños Que me he podido hacer A los 20 O a los 30 Pero que Es personal Es mía Aunque todavía Siento que hay cosas Que hago Como Como Digo Pero que Los grandes ejes De mi vida Fueron construidos Por mí Nadie me Digo que No he seguido Lo que Mi mamá Tenía previsto Para mí Aunque le he Tomado bastantes cosas Hay que decir Pero Digo que No No me he construido Sola Pero ¿No? Digo De cantar Eso si Menaza no me hubiese Largado esa frasecita Ahí como si nada Yo no hubiese Empezado a cantar Hemos hecho De Clemence Lonis Una mujer En el mundo Con los pies A la altura De los pies Te parece poco Qué bonito Claro Por eso Entonces eso da Y además Con ganas Y con trabajo Y estando ahí Para seguir Porque sabes Norma Lo que Y a ti también Te pasa Digo Que no depende De la edad Yo pensaba Que llegando A una cierta edad Ya está Es como que Ya los dados Estaban tirados Y ya está ¿No? Ya hemos tirado Porque hay mucha gente Que piensa Sí Ya a mi edad Ya está Lo he jugado Yo tengo que ver Lo que me va a pasar Con lo que he jugado No Pero seguir jugando Seguir jugando Seguir tirando los dados Todos los días Y porque si no Es como pensar Que lo encontraste Que lo tenés Entre las manos Y nada Nada hay Entre las manos O que no hay más Que lo que encontraste ¿No? Porque yo creo Que hay gente Que también se detiene Porque piensa Que ha llegado Hasta donde podía Que ya llegó Que ya llegó Que ya no había tenido Un trabajo Hay en juego No es un pasado Imperfecto Es un llegar Que no acaba ¿No? Solamente acaba Con la vida Pero mientras está vivo ¿Viste? Como las hormigas Que se defienden Frente al veneno Que les pongo Todos los días Y siempre surgen Más hormigas Me tienen espantada Las hormigas ¿Eh? Cómo se reorganizan Se arman de nuevo Y vuelve Y hacen otra cuevita Bueno Así es la vida También ¿No? Qué bueno Sí No se llega Llega El día que te mueres Ahí llegas Es seguir viviendo En el deseo ¿No? Claro Bueno Hay gente que nunca Vivió en el deseo Entonces nosotros ya Todos los incurables Tienen cura Cinco segundos Antes de la muerte Esperemos que ustedes Que nos están viendo No esperen A ese segundo final Que tomen medidas antes El que avisa No es traidor Que le avisamos Le recomendamos Cada uno elige Es otra vida ¿No? Ayer comentábamos Ese ocio Que hay ahora De ir para un lado Para otro Viendo luces Viendo no sé qué Más fuerte O tomando En un bar O no sé qué Es como otra vida Es una vida Una vida vacía O una vida llena Llena de deseo De acción ¿No? De hacer Pero luego es tan insatisfecho ¿No? Que es una vida vacía Porque eso puede estar un tiempo Luego ¿Qué haces? Es que te cansas Porque es como que Eres como un corcho Una pegatina Que está siempre en el mismo lugar Haciendo lo mismo Y encima algo que no te No produce nada a tu alrededor Ni en ti mismo Ni te transforma Ni te ayuda en nada Es como un dejar pasar la vida No sé Es un aburrimiento Y hay una canción Bueno, pero que la gente piensa La gente piensa que eso es la vida Es terrible, ¿no? Así acaba Por eso que nosotros somos ¿No? Como posibilidad Tenemos que enseñarnos Porque quizás la valentía También tiene que ver con eso Enseñarnos Para decir No, mirá Hay otra posibilidad No No, no No solamente eso ¿No? Toda la gente que dice ¿Qué hacemos hoy? ¿Sabe qué? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué dice la canción? ¿Qué dice Ajada Cruz? ¿Qué dice? Busco una palabra plena Sí Pero después dice Ajada Cruz Para el que no se anima a vivir Sobre los hombros Del que no se anima a vivir Ajada Cruz Sobre los hombros Del que no se anima a vivir Es decir Que le va Que le va a golpear En algún momento ¿No? Pero después Hay Hay vidas No sé Yo estoy Perdona Pero estoy pensando En mi padre Por ejemplo Que es un señor Que tiene 87 años Y que Ha hecho muy poco En su vida Un padre Familia Correcto Correcto Es verdad Que el tipo Ha sido correcto De principio a fin Pero nada más Y el tipo está feliz Y no pide más Para su vida Pero nunca pidió más De lo que había ¿No? De lo que produjo Digo que Eso fue lo que Pero no tenía Ninguna ambición Solamente lo que produjo Estuvo siempre En acuerdo Con su deseo Con lo que tenía Bueno Bueno Pero vos no sos Como tu papá ¿No? Era la vida De tu padre Claro Sí Pero lo tomo Como ejemplo Para Porque lo tengo ahí Y digo Mira Pero que No No se aburre Ni Está siempre contento Ni se queja Lo que pasa Que no le den El wish Sin center No va a estar Tranquila Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y después del Winsing Center Yo sueño con eso Lo tengo Lo tengo que confesar Sueño con Una Una gran plaza Un gran público Para poder Cantar Que Tengo la energía Para eso Y así que Sí Eso sería muy lindo ¿No? Bueno Hacemos un llamamiento A todos los productores Del mundo Si quieren Asociar Con el gran productor Que es el grupo Cero Vieron Que necesitamos Un marchal Decir que el francés Ese que tenía Tanto dinero Se murió Hay uno que le quiere Dejar el dinero A su jardinero Hermes No saben a quién Dejar la fortuna Bueno ya lo vamos a hacer Es algo que produzca Salud Ya lo vamos a hacer Clemons Ya te vamos a llevar Al Winsing Center Bueno contigo ¿No? Digo que tenemos Que poder estar ahí Ahí enseñar ahí Nuestra Nuestra arte Y las letras de menaza Digo porque Tiene esa No solamente es la belleza Sino es el alma Es como Un alma Que uno va cantando Y va repartiendo almas Y es como Mira Agarra un alma Agarra Agarra Que es para ti Es un alma tuya Ahí hace falta La valentía Que nombrabas Al principio Para el 2024 ¿No? Que hay que ser valientes O hay que tener el coraje Demostrar Esa desnudez De tu alma ¿Eh? Para que otros Se apeguen a ella La amen La quieran La desean ¿No? La deseen Bueno Que esa Esa es una Cobardía también ¿No? No mostrar Hay que tener Más desparpajo Por ahí Eso es lo que Sí Es lo que A lo que hacía referencia ¿Qué pasa Elena? Que te tienes que desnudar En el escenario Nada de más Agarra Te pones en pelotas En pelota picada Hay que mostrar Y para que los otros Te deseen Es una metáfora Como pelotas No tienen Lo has pillado Bueno Que seguimos Estamos en el 2024 Felices Que hemos pasado Ese puente Del 2023 Al nuevo año Y que seguimos En Grupo Cero Televisión Pues con Nuestros proyectos Vigentes Y como ustedes saben Si somos más Podemos ser mejores Así que Súmense A las propuestas No lo duden No lo duden En sus propias vidas Que nosotros estamos aquí Para ayudarles a ello Seguimos la semana próxima Muy bien Un abrazo a todos Hasta luego Chao Chao Adiós Chao 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 Feliz año El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva No caben dudas No caben dudas No caben dudas